Se venía a venir, Dalia Duran regresará al gran chongo, perdón, al gran show, tras la liberación de su expareja. Y es que era de esperarse, la tía Gise quiere tener la exclusiva de sus declaraciones de la cubana. Eso no me lo esperaba. Así es, señores. Esto se anunció en la promoción, asegurando que Dalia vuelve para contarlo todo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Dalia, aunque sea por un día la tenían que traer. Yo me imagino cómo se han jalado de los pelos al decir, oye, le hemos hecho a la chica todo este tiempo el homenaje y justo cuando realmente la necesitamos la eliminamos. A todo ello, el popular Samu ya había dicho que la tía Gise seguro se estaba jalando de los pelos por haberla eliminado, pero aseguró que iba a hacer lo que sea para tenerla de nuevo. Y así fue. Esto se va a poner feo. No, pero solamente va, imagino. Habla lo que tiene que hablar, da su descargo, les da el rating, el morbo vende, vuelven a soltar el circo romano en vivo, Gisele aparece con su escudo nuevamente y se arma el tolondón, ¿ah? La ceñito sí que sabe lo que vende, así que este sábado hay harto show y va a armar su circo con los problemas ajenos. Ay, la tía Gise no cambia. Este treinta y uno de octubre, en el Mega Plaza de Villa El Salvador, vive la fiesta de fiestas, la mejor fiesta Halloween de la cuchilla. Con los artistas del momento, corazón cerrado. Tomando cerveza, papilón, la del rico vacilón y los caribeños de Guadalupe. Se celebra la mejor fiesta de Halloween, este treinta y uno, en el Mega Plaza de Villa El Salvador, frente al Mercado Unicachi. Venta de entradas y box, en baobet.com, ocho de la noche, no faltes. Demuestra en la encuesta, tu mejor respuesta. La caribeña sí suena.